en el Batallón 14 de Infantería, con un enfoque diferente, porque por lo menos quien llevará adelante, quien va a empezar a encabezar ahora las investigaciones sobre el pasado reciente, es la Institución de Derechos Humanos. ¿Qué expectativas hay sobre este nuevo intento de encontrar verdad sobre lo que ocurrió en el pasado reciente? Vamos a hablarlo con Wilder Tyler, que es el director del Instituto de Derechos Humanos, de la Institución de Derechos Humanos. Wilder, ¿cómo andás? Buen día. Buenos días, ¿cómo les va? Muchas gracias. Muy bien. Bueno, se retoman estas excavaciones. Es una noticia que hemos dado muchas veces estos años, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas? Bueno, es una expectativa de trabajo durante un periodo relativamente prolongado. En principio, la cautela está planificada para un año y vamos a trabajar sobre tres zonas. La primera zona que empezamos a trabajar es una que es un poco más acotada, sobre la que se ha hablado que efectivamente existe una denuncia específica. Y las otras dos zonas, en realidad, lo que es... Se trata del producto de la revisión, de la documentación, de los mapas, de los antecedentes, donde se identificaba la necesidad de seguir trabajando en otras dos áreas cauteladas. ¿En esa revisión surgieron nuevos datos? En esa revisión lo que surgieron fue elementos que nos quedaron pendientes en el trabajo anterior y que deberían ser profundizados o expandidos. Bien, bien. Así que hay, por un lado, una nueva denuncia en una de las zonas en las que se va a trabajar y, en base a esos documentos que estuvieron revisando y trabajando con ellos, otras dos zonas donde también se va a empezar a hacer tareas. Sí, las razones para el ingreso son múltiples. La denuncia que había sido radicada en la fiscalía de crímenes de lesa humanidad es una de esas razones. Bien. ¿Y qué pasa con las pesquisas en el Batallón 13? Ah, eso continúa. Bueno, en realidad allí lo que hay es un proceso de excavación. Cuando aparecieron los restos de Gerardo Blair, restaba un predio que era casi el 15% de la zona a excavar, que no había sido todavía prospectado. Esos trabajos están continuando. Esos trabajos continúan. ¿Cómo se plantea la institución de derechos humanos trabajar para, en los cinco años que vienen, con un nuevo gobierno? ¿Van a pedir más recursos para estas tareas? ¿Lo tienen pensado? Mire, la ley que nos asignó esta función a la institución dispuso que el gobierno saliente, digamos, tenía que brindar los recursos suficientes, en base a los recursos que tenía el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, para que se pudieran llevar adelante los trabajos hasta que se sancione el nuevo presupuesto de la institución, que será con la rendición de cuentas, digamos, septiembre quizá, de este año y entrará en vigencia en el año 21. O sea que, en principio, nosotros tenemos que tener recursos para un año sobre la base de lo del Grupo de Verdad y Justicia. A partir de allí, confiamos en lo que han sido las declaraciones públicas de prácticamente todos los dirigentes políticos del país, de la clase política, donde se ha conseguido, se ha alcanzado un consenso casi sin precedentes, ¿verdad? En cuanto a la importancia y la necesidad de llevar adelante este trabajo. Así que ahí sí estamos confiados de que se agregue al presupuesto en la institución las partidas necesarias para que podamos culminar el trabajo durante los años venideros. ¿Eso tiene o podría implicar cierto reacomodo a la hora de asignar presupuesto y que partidas que hoy estaban destinadas a otras áreas vinculadas a esto, de repente se eliminen o incluso se elimina alguna área dentro de la Torre Ejecutiva para que las tareas que hasta ahora llevan adelante desde allí las lleve la institución de derechos humanos y por lo tanto vayan para ahí los recursos? Mire, me es difícil responder a esa pregunta porque es un problema de organización interna de la Torre Ejecutiva. Yo leí recientemente algo sobre que había una fusión de la Secretaría del pasado reciente con la Secretaría de Derechos Humanos, pero leí un titular en un diario, no les he decidido si... Bueno, justamente tenía que ver con que el rol de la investigación sobre el pasado reciente pasa a manos de la institución de derechos humanos. Entonces decir, bueno, ahí es donde vamos a enfocar justamente el presupuesto para que se investigue y bueno, los otros asuntos quedan dentro de una Secretaría de Derechos Humanos que abarca todo. Digo, planteado en esos términos, ¿te parece que puede ser un camino para seguir avanzando en estos temas? Sí, pero la premisa no es exacta. Permitime que te aclare. Lo único que pasa en la institución es la búsqueda de los desaparecidos y la gestión de los archivos. Hay otra serie de funciones que no pasan a la institución. Hay un trabajo de investigación histórica que no le ha sido entregado a la institución. No tenemos jurisdicción sobre eso. Hay otra serie de trabajos que muchas veces están vinculados con lo que se llama, digamos, nutrido de información al Poder Judicial, por ejemplo. Que eso no pasa a la institución. Ha venido a la institución y nosotros esperamos que esos trabajos se sigan realizando porque son muy importantes. Claro. Sin embargo, lo que sí dice la ley es que nosotros tenemos en la institución el trabajo sobre la búsqueda de los desaparecidos y el ser repositorio de los archivos. Para eso se nos tienen que dar partidas financieras específicas y esperamos que así se cumpla. ¿A cuántas personas involucra ese trabajo de búsqueda y archivo que está a cargo ahora de la institución de derechos humanos? Entre 22 y 28. Entre 22 y 28 personas en total. O sea, que es un número ya un poco menor que lo que tiene en este momento el grupo de trabajo por verdad y justicia, que creo que cuenta con alrededor de 37, 38 funcionarios. ¿Y por qué esa reducción de recursos humanos? Bueno, en parte porque hay funciones que no son trasladadas. Y en parte por problemas de carácter técnico. El grupo de trabajo de verdad y justicia estaba poblado, si se quiere, con unos cuantos pases en comisión. Por razones técnicas esos pases en comisión no pueden venir a la institución. Lo que es un dato de la realidad, nos acota bastante las posibilidades de trabajo. Pero creemos de todos modos que con estos números que te acabo de mencionar si se financian como se debe, deberá ser posible dar cumplimiento al trabajo. Además son operaciones caras, involucran retroexcavadoras, a veces niveladoras, se necesitan generadores de luz si hay que trabajar de noche, transporte. O sea, es una movilización que requiere de todo un andamiaje logístico que es importante. Por motivos obvios, el foco de la atención de la gente está siempre puesto en estas excavaciones, en la posibilidad de que aparezcan restos desaparecidos. Pero usted también hablaba de la tarea de los archivos. En ese punto, en cuanto a... ¿Hay posibilidad de conseguir nuevos archivos? ¿Eso existe, se trabaja? Y en cuanto a ser público para la gente, lo que ya se tiene, ¿cuál es el trabajo hoy? Sí, mire, en primer lugar, la búsqueda de los desaparecidos no está limitada únicamente a esas excavaciones, la verdad, no nos olvidamos que tenemos una gran cantidad de desaparecidos, compatriotas desaparecidos que fueron secuestrados en Buenos Aires y que de muchos de ellos se sospecha que fueron traídos, de otros no. Eso también es parte del volumen de trabajo que tenemos que llevar adelante. Esa investigación se tiene que organizar y sistematizar en primer lugar. En segundo lugar, y yendo al punto que tú me preguntabas, sí, la posibilidad de que aparezcan más archivos siempre está latente. Muchos de esos archivos que han aparecido, aparecían por casualidad, ¿verdad? Fueron encontrados porque hubo gente que prácticamente se tropezó con ellos en algunas ocasiones. Entonces, nos parece muy importante que se haga una búsqueda sistemática, ordenada de los archivos. Hay archivos que faltan, hay lagunas en los archivos que se han encontrado y además falta mucho archivo operativo de esos partes, ¿verdad? Que sobre todo a nivel de las Fuerzas Armadas, cuando llevaban adelante las operaciones, que podrían echar luz, no únicamente sobre el tema desaparecido, sino sobre muchísimos elementos de nuestro pasado, de esta historia reciente, que hoy nos pertenece a todos. Entonces, que sería muy importante que pudieran echarse luz sobre lo que se vivió en Uruguay, en esos lustros donde este país lo pasó tan mal y fueron tan tensos y hubo tantas violaciones a los derechos humanos. O sea que definitivamente el interés por la continuidad y la expansión del universo de archivos se mantiene. ¿Le cabe la responsabilidad de la institución de derechos humanos velar por la seguridad de esos archivos para que no ocurran sucesos como en el pasado de algún robo de información importante? Sí, nos cabe la responsabilidad de velar por la seguridad de los archivos, por eso mismo tenemos que pedir recursos para eso, ¿verdad? Porque efectivamente requieren toda una adecuación ambiental, pero además requieren seguridad humana también. Y eso lleva a recursos permanentes que hay que asignar. Y además también nos cabe una responsabilidad que es el de definir una política de comunicación en torno a esos archivos, para que sean archivos que estén abiertos a la sociedad, para que la gente, los investigadores, la universidad, en fin, aquellos que estén interesados puedan acceder con seguridad a consultar de primera mano las fuentes sobre lo que fue nuestro pasado reciente. Bueno, hablando de archivos, el Vaticano desclasificó sus archivos para la dictadura, esto se anunció a principios de este año, incluso de documentos que van de 1968 a 1985. ¿Hay expectativa de que ahí haya alguna información que pueda aportar o en realidad no demasiado en base a lo que ha echado a conocer la conferencia episcopal acá en Uruguay? Sí, expectativa de que allí alguna información pueda haber, hay. Ahora, ya que me lo pregunta, lo voy a decir que no fue bastante mal con el anuncio apostólico. A ver. En realidad con mi colega Mariana Mota apenas se hizo ese anuncio y el ministro Nino Boa tuvo la gentileza de llamarnos esa mañana para decirnos que se iban a publicar, que se iban a abrir los archivos, pedimos una entrevista con la Nunciatura y fuimos a verlo al Monseñor Krebs, acá cerca de la institución, para pedirle no que nos dieran copia a los archivos, porque sabemos que hay una sensibilidad respecto a esto, pero sí que pudiéramos tener acceso a esa información. En realidad se nos planteó que no, que no estaba habilitado y que el protocolo que han establecido solo permite que se le dé a los familiares individuales. Lo que nos pone la carga de ir por cada familiar individual para ver si el Vaticano entiende que su reclamo es legítimo y entonces por interpósita persona nosotros poder verlo. No nos parece que sea de forma correcta, o sea, la ley que le da a la institución la búsqueda de los desaparecidos fue ratificada, fue aprobada por todos los partidos políticos en nuestro país. Generó un consenso a nivel político y social que creo que es muy importante y que por su mismo carácter consensual prácticamente lo despolitiza. Es por primera vez una causa nacional y entonces en realidad sí nos pareció una pena que la Santa Sede nos niegue. Vamos a seguir con las gestiones en esta materia. ¿Quién puede acceder hoy a esos archivos? ¿La familia? ¿La justicia? Imagino que sí. ¿La familia? No sé si la justicia. La justicia tendrá que pedir carta rogatoria como se nos sugirió a nosotros que hiciéramos. ¿Se le sugirió eso? Es una sede diplomática, ¿verdad? ¿Se le sugirió eso? Se nos sugirió la posibilidad que pidiéramos de nuevo por carta rogatoria aunque se nos aclaró que no había posibilidad de que esa información... Ah, que lo hicieran por la galería. ¿Y alguna familia ya accedió a esos documentos del Vaticano? No, no tengo noticias sobre eso realmente, sobre si alguna familia accedió. Yo creo que esto hace muy poquito que esta fuente, digamos, de información fue habilitada. Sí, claro, fueron estos primeros días del mes de enero. En estos días, sí. La semana pasada en realidad, la semana pasada. Bueno, claro, se hizo el anuncio en los primeros días de enero justamente en base a lo que había sido también una gestión diplomática del gobierno de Tabaré Vázquez, ¿no? Es esperable que las familias... Sí, que fue una gestión exitosa, ¿eh? Claro. Perdón. No, sí es esperable que las familias que pudieran recibir información por parte de la Santa Sede del Vaticano a propósito de esto se comuniquen con la institución o ese mecanismo no está aceitado y puede que se pierda esa información en el medio. No, no. Mira, las familias de los desaparecidos están en contacto directo y permanente con la institución. En realidad, nosotros nos sentimos responsables de rendir cuenta a las familias. O sea que sí es esperable que reciban esa información a través de las familias en el caso de que la hubiera. Vamos a recibir información, esperamos, sobre casos individuales que haya sido filtrada. No sabemos si existe información sobre circunstancias más generales que puedan afectar a un cúmulo de desaparecidos, o sea que no sería atribuible a una familia específica. Así que de esa manera, ahí sí que no sabemos si esa información existe en los archivos vaticanos y por lo tanto ahí hay un signo de interrogación. Nosotros de todos modos creemos que el paso que se dio ha sido un paso muy valioso. Nos felicitamos por eso, porque allí puede haber cosas. Hubiera sido mejor y hubiera sido más eficiente también que el acceso se le diera a la entidad de búsqueda de forma genérica, por supuesto con nuestro compromiso de guardar reserva sobre las cuestiones más sensibles o individuales, como ya lo tenemos en la ley que nos asigna esta función, ¿verdad? Pero vamos a seguir trabajando en esto. Usted me preguntó específicamente sobre el caso y yo le contesté un poquito detallándole el estatus de la cosa. Está perfecto. Huildar, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Huildar Tager, que es el director de la Institución de Derechos Humanos y que si vos...